...a tomarme el atrevimiento. Venga, presidente, hágame al favor. Le quiero. Maestro, gracias. Le quiero agradecer públicamente, porque... ...hay momentos en la vida que uno no huele bien. Un gran mentor que yo tenía, ¿no? Que tengo, perdón. Y dice, cuando uno gana, todos olemos a Chanel, pero cuando perdemos o tenemos algún problema, alguna circunstancia adversa, no todo el mundo se acuerda de uno para bien. Y no es una situación agradable. Y usted y la señora Paola no dudaron en traerme, me dieron esa oportunidad. Y yo le quiero agradecer a usted y a todo el pueblo colombiano por esto. Maestro Farías, gracias por venir al pueblo colombiano y creer en nosotros. Es una bendición de Dios. No es la mano mía, es la mano de Dios a través del maestro Farías. Un hombre probo, recto, noble. Bendito sea. Gracias, presidente.